Provócame, provócame y conquista mi amor Ya que el mío se me dio obsesión Sé que me sigas con donde yo voy Y que me espías en cada rincón Y ahora completo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, a qué viste, provócame A mí, acércate, provócame A mí, respira a pie, provócame Mujer, mujer, provócame, provócame Sin más, conquístame, provócame Mujer, provócame, provócame Y conquista mi amor Mujer, mujer, provócame ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!